Hoy el diablo ha decidido salir de su particular teatro de los sueños para enfrentarse cara a cara con el destino y probar que el alumno puede ser tan bueno como el maestro. El día de hoy Oller Gunnar Solskjaer y el Manchester United se van a enfrentar al Villarreal en la final de la UEFA Europa League y nos dará un poco más de historia para el poderoso Manchester United. Así que hablemos hoy de los paralelismos tácticos que existen entre Sir Alex Ferguson y su alumno más destacado Oller Gunnar Solskjaer y veamos de qué diferencias tácticas aunque muy ligeras pueden tener en sus estilos de juego y esperemos que Solskjaer tenga tanto éxito como lo tuvo su maestro por el bien de un equipo histórico como lo es el Manchester United. Para empezar tenemos que hablar de la curiosidad táctica de que juegan prácticamente igual en el parado es decir utilizando un solo portero porque obviamente no se pueden usar dos utilizando la línea de cuatro con dos defensores bastante duros en este caso el más habitual es Harry Maguire y Victor Lindelof por esta banda normalmente juega Luke Shaw aunque algunas veces cambian por Aaron Wanbisaka y mandan a Luke Shaw directamente al otro costado. En la contención nos encontramos con una doble contención muy parecido a lo que solía usar Sir Alex Ferguson solamente que esta vez el rol de Paul Scholes está siendo reemplazado por un joven canterano llamado McTominay y extrañamente en esta posición nos encontramos a alguien que antes era un media punta como lo es el brasileño Fred ya saben aquel fichaje que trajo José Mourinho pero que no pudo jugar demasiado con él está siendo reconvertido esta vez como un contención y por supuesto lo está haciendo de manera excelente sacrificándose mucho en defensa y siéndoles honesto cambiando su físico completamente ya que cuando llegó se parecía más al Fideo Di María y ahora se parece más a Hulk. En las bandas tenemos una similitud táctica con lo que hacía Sir Alex Ferguson de no siempre poner aquí jugadores rápidos o ágiles sino más bien poner una especie de centrocampistas un poco duros en este caso utilizando a Paul Pogba por ambas bandas intercambiando posiciones y aunque alguno pensará que es una tontería poner a Pogba de lateral los únicos que podrían pensar que es una tontería son los que juegan al FIFA pero bueno la verdad es que esto es una genialidad táctica ya que con esto consigue que cuando están en ataque si llega a haber una jugada ofensiva por esta banda y tienen que centrar tanto Edinson Cavani como lo que viene siendo Pogba pueden ambos estar en un pequeño bloque listos para rematar a primero o segundo poste de esta manera asegurándose dos grandes rematadores y al mismo tiempo en defensa podemos ver que claramente Pogba es un jugador que va a abarcar un área bastante grande y que va a saber cubrir las bandas mejor que si lo hiciera un jugador carrerín clásico por otra parte la posición que usara clásicamente Wayne Rooney que sería de acompañar al 9 ha sido reemplazada un poco hacia atrás debido a la posición que suele jugar Bruno Fernández esto es más por una cuestión del jugador y porque obviamente es tan bueno que te obliga a cambiar el esquema así que en este caso tenemos un perfil completamente diferente del que era Wayne Rooney pero haciendo cosas bastante similares como por ejemplo teniendo muy buena pegada desde lejos y desde segunda línea al mismo tiempo que no es tan sacrificado como Rooney en defensa pero bueno esto es suplido un poco por los dos contenciones aunque estoy completamente seguro que si Sir Alex Ferguson siguiera en el banquillo no le dejaría descansar tanto como si lo deja Ole Gunnar Solskjaer en ataque la verdad es que hay demasiados paralelismos por ejemplo con los cuatro mediocampistas cualquiera de ellos puede iniciar un ataque es decir no es necesario como tal que sean los jugadores del centro quienes den balonazos a los extremos o a los delanteros sino que más bien con Solskjaer al igual que lo hacía Sir Alex Ferguson puede ser perfectamente Paul Pogba el que inicia un ataque con un balón largo puede ser perfectamente el medio centro Fred puede ser perfectamente McTominay o puede ser perfectamente el que juegue en esta posición es que lo han cambiado mucho por eso no me quiero arriesgar a decir un nombre y de esta manera tenemos que estos jugadores no tienen que desplazarse tanto en ataques sino que más bien ellos directamente pueden mandar el balón y dejar que los otros tres compañeros suban a atacar los espacios al igual que su maestro tiene un estilo de juego muy directo y por supuesto no le importa en lo más mínimo tratar de retener la posición de la pelota por lo que Solskjaer casi siempre trata de salir con balones largos no necesariamente por alto en algunos casos son contragolpes más bien por bajo dándole mucha velocidad al juego pero hay otros momentos que pues le podemos decir momento Premier League donde el juego se vuelve una serie de pelotazos de ida y vuelta en los partidos en el caso particular de Bruno Fernández esta si es una gran diferencia táctica porque solían antes entrar corriendo ligeramente más por las bandas y ahora los ataques que son corriendo suelen ser ligeramente más por el centro debido a su posición aunque en muchos casos Bruno Fernández hace una función extraña que es no la de ir directamente hacia el ataque sino más bien de abrirse hacia las bandas de esta manera aprovechando que sus jugadores de banda no suelen ser tan rápidos él puede tomar cualquiera de estas posiciones para recentrar el balón o para acomodarse y tratar de hacer una tipo diagonal Messi y pegarle directo a portería por cualquiera de los dos lados esto por supuesto convierte a Bruno Fernández en un jugador que tácticamente hablando te da muchísimas variables dentro del esquema ofensivo no sabría decir si Saltzgar le dio esta instrucción de manera específica porque este tipo de jugadas él ya las solía hacer desde antes así que podríamos decir que esto es algo que viene más con el ADN del jugador y no tanto por una carga táctica el portero en las últimas jornadas ha solido ser Henderson lo cual es una curiosidad ya que con De Gea por ejemplo si bien tenía buena salida de balón no le gustaba tanto acercarse a los linderos del área a menos claro que fuese una situación muy específica por ejemplo cuando juegan a la selección española y es por eso que se solía comer goles muy bobos así que el cambio de portero por Henderson nos da un portero que es mucho más seguro en la salida y que quizás eso es más del fútbol moderno que del fútbol clásico así que podemos decir que el portero es el único cambio que ha retenido en su esquema táctico una diferencia muy brutal en comparación a lo que solía usar Sir Alex Ferguson con Van Der Sar tengo que decir que yo extraño mucho las épocas de Paul Scholes y Michael Carey ya que en el centro del campo si bien no solían dar muchos pases si te daban una recuperación muy agresiva y siento que actualmente con Fred y McTominay tenemos un poco menos de recuperación aunque por otra parte suben y bajan más es decir esto si ya se ha acoplado un poco a las épocas del fútbol moderno al igual que su maestro en defensa tienen muchas maneras de defender en algunos casos haciendo una presión muy alta teniendo dos bloques que de manera horizontal es decir de esta forma están muy abiertos entre sí y de manera vertical están muy cerrados entre sí esto haciendo una pequeña barrera realmente delgada que cuesta mucho trabajo de pasar y que por supuesto es una pesadilla para los delanteros rivales por otra parte cuando se encuentra con equipos que suelen dar muchos pelotazos a Solskjaer parece preferir una defensa muy abierta y todos separados unos de otros para que a donde sea que vaya el pelotazo siempre exista un jugador cerca que pueda correr e ir a pelear por arriba el uno contra uno también tenemos que decir que a nivel físico el Manchester United posiblemente sea el equipo más fuerte en ese sentido y al igual que el Bayern de Munich todos sus futbolistas sufrieron un cambio muy drástico en cuanto a musculatura y peso una variante interesante de Solskjaer y posiblemente sea de los muy pocos técnicos que todavía lo hacen es el hecho de que los laterales no siempre son ofensivos y así como fuera en el fútbol clásico algunas veces no dejan su área y simplemente se quedan para lo que usualmente eran conocidos en el pasado que es solamente defender de esta forma deja que todos los demás jugadores ataquen pero la defensa se queda completamente inamovible y como si hubiera una línea invisible en el campo no puede ninguno de estos jugadores adelantarse de esa línea por más agresivo u ofensivo que quiera estar si bien esta es una estrategia que ha utilizado en muy pocos partidos si se le ha llegado a ver cuando se siente encerrado o cuando siente inferioridad de parte de su equipo que por cierto puede que sea este el motivo de por qué ha logrado sacar tantos empates el otro motivo defensivamente hablando de por qué no les meten muchos goles me parece que es por la actitud defensiva de todo el centro del campo y aquí si podríamos aplicar la de decir que utilizan el Red Boost porque en algunas ocasiones utilizan un bloque cerrado y bien atrás juntando a muchos jugadores cerca del área chica ignorando por completo las bandas poniendo a los dos contenciones que tienen buen salto y a los defensas centrales en un bloque algo parecido a lo que suele hacer el Cholo Simeone y por supuesto teniendo a los dos extremos que se convierten en una especie de falsos medio centros con lo cual toda esta zona se queda completamente invadida la zona del centro y es prácticamente imposible que los puedan atacar si dan centros la mayoría de veces van a tener defensores más altos y si tratan de dar centros por bajo también van a ser cortados casi siempre por los laterales que van a estar solamente para meter el pie y que los centros bajos no puedan avanzar de esta manera teniendo un esquema defensivo muy cerrado muy agresivo, muy fuerte y con los jugadores correctos como para que sean una de las defensas más sólidas de todo el campeonato una última cosa que me gustaría resaltar es que el Manchester United en defensa y en ataque suelen jugar en un bloque casi todo el partido obviamente tienen sus diferencias tácticas según el rival pero me refiero a que suelen jugar en un bloque ya que siempre que suben los ofensores también la defensa se suele adelantar un poco y siempre que bajan todo mundo baja así que podemos decir que por lo menos con excepción de los dos delanteros o bueno de Bruno Fernández y del que esté en turno ya sea Greenwood o Cavani todos los demás tienen un tremendo sacrificio en ofensiva y defensiva así que podemos decir que el Manchester United posiblemente sea en el mundo actualmente el equipo que más corre por partido mostrándonos así la otra cara de la moneda y que no todo es cruifismo y que no todo es simplemente no correr y el mínimo esfuerzo hay quienes también pueden triunfar haciendo el máximo esfuerzo a nivel físico al menos ya con esto solamente me queda desearle suerte a Olar Gunnar Solskjaer y por supuesto a Sir Alex Ferguson que lo estará viendo y ojalá que veamos muy pronto el renacer del Manchester United ¡Nos vemos!